La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 30 de enero. Saludamos a todos los que nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, y los que nos siguen por Televida, el canal católico de la familia, además nuestro canal de YouTube. Oramos por el eterno descanso de Josefina Grullón, Rubén Darío Belén, Mari Corniel, Mari Barty Romero, Isabel Núñez, Antonio Osiris Ángeles, María de los Ángeles Modesto, Daliesca Paola Bautista, Germán Peralta, Narciso Antonio Fernández, Aníbal Mora Rodríguez, Isabel Zapata, y Francisco Javier Moreta. Hoy está con nosotros, desde la Parroquia San Mauricio Mártir de los Jardines, el Padre Víctor Peralta. Gracias por aceptar nuestra invitación. También oraremos por sus intenciones. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. El Señor, el Señor está aquí, derramando su amor sobre mí, y cantemos para Él, entonemos a una voz, y cantemos para Él, entonemos a una voz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. La Eucaristía, que es significación de gracias, quiero comenzar dando gracias a todos ustedes por las oraciones que hicieron por mí, mientras estuve en el proceso. Gracias de todo corazón a todos. Dios, pedimos perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Dios, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que entecedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Oremos, Dios Todopoderoso y eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que permanezcamos abundar en buenas obras, en nombre de tu Hijo predileto, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, hermanos. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera, y ganancia de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe, obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas. Y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe, también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir, cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometió. Y así, de un hombre, marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa del cual le había dicho Dios. Isaac continuará su descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta que resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos liberado, es la salvación que nos liberado, es la salvación que nos libera de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano y de los enemigos, le sirvimos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor de Israel, porque ha visitado a su pueblo. y comparto algunas breves ideas que nos pueden también ayudar cada día más a fortalecer nuestra fe. Es interesante que nosotros cada día más pidamos al Señor que la aumente. La fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Nos ha dicho la primera lectura. Por tanto, creo que debemos de hacer un examen de conciencia de nuestra fe. Un examen de conciencia de nuestra fe. ¿Dónde está mi fe en este momento? Porque el Evangelio, la barca estaba a punto de hundirse. ¿Dónde está mi fe en este tiempo en que la barca, que es la iglesia, etc., en este tiempo de situación? ¿Dónde está mi fe? ¿Está firme en la barca con los ojos puestos en Jesús? ¿O está a punto de hundirse en el mar del miedo, de la tempestad, de la pandemia, de lo que hay en toda esta situación del mundo? ¿Mi fe está al borde de hundirse en la superficie de la tristeza, de la angustia, por lo que ha estado pasando hoy en día en el mundo? ¿Dónde está mi fe? Por eso, ¿cómo está mi fe? ¿Desanimada o está realmente fortalecida? Es un examen de conciencia que en vista a este Evangelio que acabamos de escuchar, la barca quiso hundirse. La esperanza, la fe, se quiere hundir en un tiempo tan difícil como este. La idea es tener los ojos siempre puestos en Jesús. Tenemos que estar animados y a eso nos invita el Evangelio de hoy, como también la primera lectura. Nos está motivando a estar animados en nuestra fe, dispuestos a hacer un retiro, aunque sea virtual. La adoración al Santísimo, la oración fuerte, la penitencia, nos está animando el Evangelio, nos está dando ánimo a que nosotros no perdamos la fe en este tiempo difícil. Tenemos que estar animados en la confianza a Dios, en nuestra fe radical y fiel al Evangelio. De esa forma, nosotros vamos a permanecer como nos dice el Evangelio. El Señor no nos pide a nosotros cosas extraordinarias, incansables. Nos pide permanezcan, permanezcan firmes. Y en este mar que hoy estamos viviendo en esta pandemia, vamos a permanecer firmes con los ojos puestos en Jesús. Dios nos bendiga a todos. Amén. Vamos a presentar al Señor nuestras súplicas, nuestras intenciones. Por la Iglesia extendida por todo el mundo, para que a pesar de las dificultades, manifieste con espíritu positivo y cercano a la presencia de Dios en medio de su pueblo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que el Señor infunda en ellos sentimientos de honestidad, anhelos de paz y voluntad para promover la justicia en el tercer milenio, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que son llamados, por los que son llamados a seguir más de cerca a Jesús, para que como María, experimenten la fuerza del Espíritu y dejándolo todo, lo sigan. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios, atiende nuestras súplicas, especialmente las que se han quedado en lo más profundo de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Mira todas aquellas que están en lo profundo y en nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor. Y pongo en tu mesa mi pobre corazón, y vengo a decirte lo que siente mi interior. Y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos. Oren mis hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, recibe con bondad nuestros dones. Y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesita nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo es, santo es, santo es, santo es. Dios del Señor, Dios del universo. Dios del universo. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Bendito el que viene. En nombre de Dios. Hosana en el cielo. Hosana en su amor. Santo es, santo es, santo es, santo es. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comédos a él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito, alabado sea por siempre, Señor, gloria, gloria a ti, Señor, santo es, gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria, gloria y alabanza a ti, Señor, santo es. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Soria, y todos los pasores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre no impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Amén. 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 gesto de paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la mesa del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Deja todo y sígueme siempre nos dice el Señor sus pasos he de seguir siempre en busca del amor por el Señor Dejo mi morada iré por el Señor para ser su siervo en su misión Él me llama ven a mí yo te haré un pescador no tendrás con sentarme pues habrá pescar amor por el Señor Dejo mi morada iré por el Señor para ser su siervo en su misión Dejo mi morada por el Señor para ser su siervo en su misión Su llamado he de oír porque es claro como el sol sígueme espero aquí un lugar donde hay calor por el Señor Dejo mi morada el aire por el Señor para ser su siervo en su misión oremos con senos Dios todopoderoso que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora nos gloriemos siempre del don que nos haces por Jesucristo nuestro Señor Amén bien hermanas hermanos estamos llegando a la parte final de la Eucaristía y queremos agradecer a quienes nos siguen por la radio por la televisión nuestro canal de YouTube gracias a la hermana Nuris Carmen que nos ha colaborado en la proclamación de la palabra de Dios Cristian Jiménez apoyándonos en la animación musical y al padre Víctor Peralta que ha venido desde la parroquia San Mauricio Mártir de los jardines y como decía el padre al inicio agradecer a Dios por la salud del padre Víctor que todos nos unimos en oración y gracias a Dios está con nosotros nos ponemos de pie ahora para que recibamos la bendición el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén hoy sábado saludemos a la Virgen Dios se salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén fortalecido en el Señor vayan en paz demos gracias a Dios el Espíritu de Dios me transformó mi corazón de gozo llenó el Espíritu de Dios me transformó mi corazón de gozo llenó el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios 40 AM y Vida FM 105.3 presentó la Santa Misa la Santa Misa la Santa Misa Gracias por ver el video.